Amigos de Turbo Met, ahora estamos con el stand de... Pulsanteis. Pulsanteis. Con la señorita Ingrid Lorena Infante y la señorita Ana López, que nos van a contar sobre la marca y el producto Andes Pasta. Bueno, estamos ofreciendo fideos de quino y maca libres de gluten. Son para el mercado sin diálogo y son muy ricos y nutritivos. Tienen alto valor nutricional, dado a la proteína, los aminoácidos, que ya estarían en el proceso de... ¿Qué nos puedes contar tú? Bueno, nosotros estamos enfocándonos a un público celiaco, o personas que buscan opciones de alto valor nutricional, ya que en nuestro caso la quino es pica y un fibra, y la maca proporciona lo que es energía y ayuda mucho al sistema endocrino. Nosotros estamos ofreciendo el producto Andes Pasta, en la edición de Tuchini, de 250 gramos, es una presentación en que es colinitario. ¿Cómo lo pueden ubicar ustedes? ¿Alguna web? Sí, de la página web www.ponsantex.com.py y ahí nos pueden dejar en sus pedidos, sus consultas. 988758046399469588 ¿Y la marca es? Andes Pasta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!